Por la sencilla razón de que hace 21 años ese señor cometió un delito, 21 años. ¿Cuándo consideramos que ese señor esté rehabilitado? ¿Cuándo tiene los mismos derechos que el resto? ¿Cuándo va a poder meterse en política? Yo pregunto, es decir, teniendo además en cuenta que en el tipo de delitos estos de violencia, de violencia contra la mujer, que yo lo del género, resulta que nos encontramos con una cantidad de denuncias falsas tremendas. O sea, entonces, a ver, pero yo pregunto, a mí no me parece... Es que estamos hablando de partidos. No, no, yo lo digo lo que siento, que me da lo mismo. Es como si metemos a un corrupto, pues también. ¿Cuándo acaba el corrupto de ser corrupto? Pues nunca. ¿Cuándo acaba de ser corrupto? Pues nunca. Nunca. Bueno, este señor hace 21 años cometió un delito. Vale, muy bien, entonces no le vamos a perdonar socialmente nunca. ¿De acuerdo? A la política no, que se dedique a su vida particular. Pero vamos a ver. Lo siento. No, no. Es mi opinión. Yo creo, y además es otra cosa, yo creo que esto es... Y un corrupto tampoco. Bueno, bueno, que yo estaba dando mi explicación y yo creo, ahora la explicas tú y tú dices que tú no dejarías nunca que ninguna persona con un delito previo de hace 20 años entrar en política. Muy bien. A mí me parece además que es una cuestión de intereses de, es decir, de partidos. Si hay que sacar al PSOE de ahí, se saca al PSOE. Si se ha puesto esa persona, yo no tengo ni idea por qué se puso ni qué listas hicieron ni nada de nada. Tendrá que explicarlo directamente, en todo caso, Vox. Pero lo que sí que es verdad es que mi planteamiento es, vamos a ver, ¿hasta dónde y hasta cuándo? O sea, estamos viendo asesinos, que eso sí que no tiene solución. Es decir, cuando has matado a una persona, sí que realmente eres un asesino siempre porque la has matado y no tienes solución. Has podido ser un maltratador y haberte rehabilitado. Pero asesinar, ahí se ha quedado el asesinato. Bueno, muy raro, porque tú lo digas. No, lo dicen los datos, perdona. No, no, perdona. Lo dicen los datos. Los datos no dicen eso. El 90%, el 80% no se rehabilita. Vamos a ver. De maltratadores, ahora, pero que es que, vamos a ver, que han pasado 21 años. Y de cualquier manera. O sea, no van a hacer el pacto por este señor. Por este señor. Que se pongan todos campanudos. Que pongan a otro. Pero, mira, te prescindan de este señor porque ha cometido un delito grave. Punto. Ya está. Está condenado. Y igual... ¿Cuánto tiempo? Vamos a ver. Yo es que no tengo información. ¿Quieres a un corrupto en tus listas? ¿Quieres a un corrupto en tus listas? Yo lo que quiero saber exactamente... Pues yo no quiero que haya violadores de estos maltratadores en el departamento. Porque estamos ante un delito en el que la cantidad de denuncias falsas que hay son tremendas. Que yo también sé que hay denuncias falsas. Pero este señor está condenado. Alicia, palabras textuales de Carlos Flores a su víctima, a su esposa. Te voy a estar jodiendo toda la vida hasta que te mueras y acabe contigo. Es que eso es lo que hacen. Esa es una de las que la hacía todos los días. Está condenado Carlos Flores este elemento, este... Y no voy a decir más porque estamos ante la discusión. Maldicador. Desde luego, es decir, está condenado por violencia psíquica habitual. Habitual. Es decir, día tras día, dándole en la matraca frases como estas a su mujer. Hasta 21 delitos de coacciones a su mujer. Este elemento, que se llama Carlos Flores, está condenado en firme desde el año 2002. ¿Tiene una sentencia firme? No. Lo siguiente. Es decir, no es que sea una línea roja. Es que es un muro de contención, vamos, pero de dimensión es absoluta. Es decir, tiene toda la razón Borja Semper. Lo que yo no puedo entender a día de hoy, lo que yo no puedo entender a día de hoy, es como Vox ahora está hablando de chantaje. Lo que tienen que hacer es echar a este tío. Si no se dieron cuenta en su momento, cuando lo metieron, de que es un maltratador condenado, además, por violencia psíquica habitual, por violencia de género reiterada, por tanto. Es decir, si no se dieron cuenta en su momento, lo cual ya es un error catastrófico, que no investiguen a sus cabezas de lista, al menos los de Vox, es un error ya de bulto enorme, pero es que a día de hoy que lo sigan manteniendo ahí. Que lo sigan manteniendo ahí y que estén hablando de chantaje del Partido Popular. O sea, pero es que se le fue la olla del todo a Vox. Se le fue, no, no, con este caso al menos, se le fue la olla del todo a Vox. Con este y tantos otros casos. Y de verdad, lo digo así de claro, se le fue la olla del todo a Vox. Si esta persona no ha tenido ningún otro delito y estáis diciendo que es que no se va a rehabilitar nunca, a mí me parece de una cualidad tremenda, pero bueno, de cualquier manera. Que no puede ser político esta persona y que tendría que estar inhabilitada por ley. Si yo fuera Vox, lo quitaría. Pero aquí ya no se puede quitar porque la han elegido del pueblo. Claro, pero es el acta, claro, es el asunto. ¿De Vox? Sí, de Vox. Pues que Vox permita, por lo tanto, la investidura de Mazón votando a favor sin tener que meter a este tío en el gobierno. Es que sería verdaderamente vergonzoso que este tío, Carlos Flores, fuera vicepresidente de la comunidad valenciana. Sería verdaderamente horroroso, vergonzoso y absolutamente denigrante hacia las mujeres víctimas. Y por desgracia, como decíamos antes, está en incremento en España hacia las mujeres víctimas en Valencia. Sería una humillación en toda regla que este tío llegara a ser vicepresidente de la comunidad valenciana. Y no hace falta. Y no hace falta. No hace falta para nada que este señor tenga que estar en el gobierno de la comunidad valenciana para que se llegue a un acuerdo y se eche al botánico. Caen de cajón, caen de cajón las palabras de Borja Semper de esa mañana. O sea, a mí me sorprende el revuelo que se ha montado por decir una verdad. De hecho, es más, yo estaba en esa rueda de prensa, estaba esa mañana enfrente de Borja Semper cuando lo dijo. Y es que ahí nadie se sorprendió, los periodistas que estábamos, que éramos unos cuantos. Es decir, porque dijo una verdad, con una persona que está condenada por violencia de género, por violencia psíquica, no se puede, digamos, negociar ni darle mucho menos ningún tipo de cargo. Ya digo que yo, el enorme problema es que con la enorme manipulación que ha habido y que hay con estos delitos, y teniendo en cuenta que nunca se ha tenido presunción de inocencia al varón, a mí ese es el problema. Yo reconozco que yo sobre este tipo de delitos pongo mucho en entredicho y sé que hay hombres malvados y sé que hay hombres maltratadores, naturalmente que sí. Entonces el juez que lo juzgó, que considera que prevaricó. Yo no estoy diciendo que el juez haya prevaricado, yo he dicho que yo tengo... Estamos hablando de este caso. ...tengo ese problema, que han conseguido, han conseguido crear tal situación... Pero este caso, este caso, si no no te vayas a la situación general... ...que 21 años después, y si no ha cometido ningún otro delito contra ninguna otra mujer, ni nada de nada, vosotros decís que no se ha podido rehabilitar... ¿Cuántas mujeres tiene que maltratar para que se vaya de la política? A ver, no, no... Ah, tiene que ser más mujeres, ha tenido que maltratar a más, no vale con haber maltratado a una años.